Las jugadoras y los jugadores de Valencia Club de Fútbol vienen a hacerse un estudio biomecánico por la importancia que tiene el captor podal sobre la biomecánica y los movimientos de todo lo que es la pierna y cuerpo en sí sobre todo porque es una herramienta suya de trabajo y muy importante debemos intentar evitar cualquier tipo de bloqueo o de limitación funcional que ocasione primero es un estudio sin carga en la camilla en el que vemos limitaciones y movimientos o exceso de movimientos de articulares tanto de pies como de piernas e incluso zona pélvica cadera una vez analizamos esto vemos la estática en carga ya de pie en sí y vemos también pues disfunciones y discontinuar el motor que pueda ver y ahí ya pasamos a lo que sería la dinámica el mismo gesto lo vamos especificando por jugadora por jugador y vamos haciendo la dinámica sobre una marcha normal primero y de la dinámica pasamos a darle un poco más de velocidad o más de carga en la pisada una vez está todo analizado y sabiendo un poco su historial y su anamnesis en sí lo que pasamos es a saber qué tratamientos debemos hacer aquellos que les hacen falta plantillas lo que generamos es un escaneo de sus pies para diseñar la plantilla específica a cada pie a cada jugador jugadora que necesita